Hola Roberto, primero, ¿cómo están las jugadoras y si por primera vez podremos ver a las 12 jugadoras del primer equipo? No. Mariana Nosa. Hay gente que todavía está con problemas y todavía no puede volver, pero bueno, no tiene que ser ninguna excusa, nunca he usado esa excusa, o sea que el equipo al completo no va a estar. Bueno, ¿cómo se prepara este partido? El día de Valencia tú dijiste que teníamos que ser inteligentes porque había una eliminatoria por medio, no sé si el partido de perfumerías de mañana es lo mismo, teniendo en cuenta que el juego no. No, hemos tenido un día más y ese día más cuenta para poder descansar, que es lo único que pedíamos el día de Valencia. No pedíamos nada maravilloso, pedíamos unas horas más de descanso o que el partido fuese un poco más tarde para poder estirar y tirar un poco en la mañana, que las jugadoras lo necesitan para sentir su cuerpo. No pedíamos nada más, pero bueno, que nos va a volver a pasar semana que viene. Vamos a jugar jueves y todo indica, todo indica ya, que vamos a jugar sábado en San Sebastián. Entonces, que yo todo lo que diga aquí, bueno, de hecho yo me rindo de ese tema. Me rindo, me rindo. Sé quién manda, son los jefes, ponen las horas, dicen cuando hay que jugar y a intentar hacer lo mejor posible. Yo me rindo porque veo que al final esto perjudicará al club si yo sigo incrementando la tensión con ese tema. Entonces, me he rendido. Más allá del tema físico, ¿cómo está el equipo anímicamente después de la redota, sobre todo el resultado? No sé si hizo daño. A ver, estamos fastidiadas porque hicimos un trabajo muy bueno, 30 minutos, muy bueno, con mucha disciplina y perdimos todo el orden, disciplina y foco, 10 minutos. Y es que además no supimos recuperarlo ni con tres tiempos muertos. No supimos volver. Cuando lo habíamos hecho dos, tres veces antes durante el partido. Saber volver, saber ser resilientes y tener la disciplina para volver. Nos fueron muy bien las cosas que intentamos, pero nada funcionó. Y sobre todo creo que estuvimos muy mal en ataque el último cuarto. Y nuestra calidad de ataque influyó mucho para que tampoco la calidad defensiva fuese la quera. Si no hubiesen metido el 2 más 1, final, que fue otra tontería, Besitas hubiesen metido 78 puntos. Yo lo hubiese firmado antes de empezar a jugar. Porque ellos habitualmente meten 100 fácil, en su caso, fácil, por el talento que tienen. Pero delante es que estuvimos muy mal, muy mal. Bueno, perdimos, quisimos jugar como ellas y ahora el equipo, tal y con todos los problemas que hemos tenido y jugadoras volviendo de lesiones largas que necesitan su proceso, una jugadora encima nueva, bueno, que no estuvo, pero con las ausencias, con las bajas. El equipo tiene que jugar con mucha disciplina, mucha concentración y cinco jugadoras como si fuesen una. Ahora no tenemos el talento para competir con nuestro equipo basándonos solo en eso, en talento, en uno por uno. No, Besitas lo tiene, nosotros no. Y lo tenemos que entender y para mañana igual. Si queremos ganar avenida, ellas tienen más talento que nosotros. Esto es evidente. Esto no es que lo diga yo, esto es una realidad. Y lo tenemos que aceptar y tenemos que competir para igualar eso con nuestras armas. Y una última, por mi parte. ¿Para ti continúas siendo un partido especial cuando juegas contra avenida? Para mí los partidos en Fontayao son especiales porque soy el entrenador de Uni Girona y ya está. Creo que voy partido a partido y no porque sea avenida es más especial o menos especial. Me gustará ver a gente que le tengo muchísimo cariño por el tiempo que he trabajado con ellos, gente del staff y gente que llama escrito y jugadoras. Pero cuando empieza el partido es especial porque es un partido clásico, porque es un partido siempre bonito, chulo de jugar, que lo he vivido en los dos lados. Y nos tiene que motivar muchísimo porque la gente va a venir esperando que demos lo mejor. Y aparte, nos tenemos que levantar. Cuando ganas y todo sale bien, al día siguiente te tienes que levantar y seguir trabajando. No porque ganes, ya dejas de trabajar. Cuando pierdes, te tienes que levantar y seguir trabajando. Y no tenemos que tener ninguna duda de que hay que seguir. Y hay que seguir haciéndolo. Y cuando pierdes es más duro, pero creo que cosas como la que nos pasó en Turquía son el mejor profesor para crecer y mejorar. Cuando todo te sale bien, crees que no necesitas de nada. Esto es lo que nos pone en el camino la mejora y nos enseña. Bueno, pues lo tenemos que tomar así, con una oportunidad para seguir creciendo y mejorar y levantarnos. Buenas, Roberto. Como ahora decías, conoces a mucha gente del equipo rival de mañana. ¿Cómo habéis aprovechado esta pequeña ventaja? Tienes que tener cuidado, creo, de no tratar de decir a las jugadoras todo lo que sabes sobre Salamanca. Porque creo que les llenas la cabeza de ideas y hay un momento que pueden hasta estar sobrepensando. Y creo que sobrepensar es lo peor que puede pasar en una jugadora. Creo que en el último cuarto, con Besitas, algunas jugadoras estuvieron sobrepensando. No nos limitamos a decir, no hay que sobrepensar, hay que ejecutar, hay que tener esta disciplina y hacer lo que seguimos haciendo. Y quisimos individualmente, la actitud no fue mala, pero individualmente quisimos resolver una situación que no puede resolverse así. Y esto es, creo, la lección que tenemos que tener. Y que, con ese tipo de equipos, 10 minutos te dejan fuera. Avenida le dejó fuera de la Final Four 10 minutos con FEMAN. 10 minutos del tercer cuarto. Perdieron el foco, la disciplina, dudaron, empezaron a tomar decisiones individuales y FEMAN se fue. Pues son 10 minutos que no puedes conceder a equipos muy buenos, ¿no? Y evidentemente que igual haría más cosas si tuviese más tiempo con algunas jugadoras. Porque sé puntos fuertes, pero también puntos débiles. Que yo los he trabajado con ellas. Pero no hay mucho tiempo y lo que tenemos que hacer es lo nuestro bien. Y luego, bueno, pues algún detalle siempre ahora. Y una última, ¿cómo se ha integrado Laura Nicholson? Muy bien, muy bien. Se ha integrado muy bien, con muchas ganas. La veo motivada para jugar mañana. Creo que fue un palo para ella cuando se enteró ya finalmente de que no podía jugar con Europa. El club lo intentó y bueno, ahora está muy centrada en ayudar al equipo en Liga y cuando llegue a la Copa. Creo que para nosotros es una rotación muy importante. Muy, muy importante.